Música Hoy aquí en este lugar que hemos habilitado para la grabación de nuestro programa de televisión vinieron también a apoyarlo, a acompañarlo Si claro, aquí hay gran parte de gente de Santa María, de las veredas, la vereda donde nací, San Miguel ¿Dónde están las mujeres de Santa María y San Luis de Gaceno? Bueno William, pues una canción para dar inicio a su presentación esta tarde en el show de las Estrella Esta canción que grabé en segundo trabajo discográfico se titula El Par de Campesinitos y aprovechando la oportunidad para dedicarlo a todos los campesinos de Colombia, de Boyacá y San Luis de Gaceno Claro que sí, un saludo especial para los campesinos que hoy nos acompañan aquí en San Luis de Gaceno Muchas gracias a la gente que ha venido desde las veredas de los corregimientos Aquí está William Calderón hoy en el show de las Estrella Adelante Dale la palmita a la gente de San Luis de Gaceno Contaré una bella historia que me sucedió hace un tiempo el grite ruño querido Con un amor campesino fuente de amor y cariño Pero el destino traidor nos separó del camino A través de mi canción voy a recordar momentos de cuando éramos unos niños Cuando íbamos a la escuela los besitos que nos dimos Y ese amor puro y sincero que inocentes compartimos Fuimos dos campesinitos sin conocer la maldad Nos creamos casi juntitos Dos veredas frente a frente a cada casa y un altico Y a través de la distancia no faltaban los coquitos Si era de noche sabíamos alumbrarnos con linternas Con un par de luceritos Si era de día con espejos hacíamos relampaguitos Y aquellas frases de amor nos tocaban eran los gritos Yo esperaba muy ansioso que los días pasaran rápido Y que llegara el domingo Pa' echarme mi travesía por un largo caminito Claro con unos atajos trajinados más corticos Pero con tal de llegar esquimaba los peligros Caminando ligerito y al acercarme a su casa Me esperaba en el portillo No desea que los perros bravos me dieran mi merecido A ver arriba la gente de San Luis de Casano Mis paisanos, los quiero mucho Por siempre lo voy a querer Gracias por la oportunidad Que ustedes, querido pueblo, me brinda Don Jorge Barón Sueño realizado Algo y poderoso Muchas gracias Luego al fin de tantos viajes me había ganado la confianza de sus padres y hermanitos Las mejores atenciones me brindaron con cariño Y hoy recuerdo con agravo esos momentos vividos Pero con mi noviecita no me la dejaban sola La cuidaban como un niño Y yo fui ansioso esperando lo que me había merecido Y esperándome que después no logre el cometido Y esa escuelita bonita donde los dos estudiamos Solo queda un panecito De los dos frondosos mangos Mire apenas los tronquitos Los dos más fieles festivos de este romance bonito Si esos dos troncos hablaran Ay, 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 que más dijeran No tendríamos secreticos Pero afortunadamente esos momentos divinos Los llevamos en el alma cual brochecitos prendidos Y como nada es eterno Fueron pasando los años Y en busca de mi destino Una mañana salí con rumbo desconocido Con la fe puesta en mi Dios Que me indicara el camino Hacia un futuro grandioso Que me invadiera de triunfos Para llevarle a los míos Estabilidad y confianza En este mundo sufrido Y a estudiar y trabajar Me enfrente al gran desafío ¡Uh! Pero el sueño más hermoso Fueron pasando los meses Lo que había perdido Disfruto del gran romance Pues el solo hecho de ser músico Me ha llevado Me ha llevado a diferentes campos A todos los nuevos baluartes Además un gran compositor Mi faceta como compositor Todos los artistas desean Porque estamos comenzando Deseamos que nos den una patadita Pero le pido por favor Que me den un poquito pasito No tan duro No pero le damos duro Para que llegue bien lejos La gente está diciendo Que duro la patadita Bueno si el pueblo Manda el pueblo La voz de Dios Como dijo el alcalde De San Luis de Gaceno Si señor Willington lo va a recibir El hombre del arco El hermano De William Calderón Porque le voy a dar duro Esa patadita Conteo regresivo ¡Cuatro! ¡Cien! 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 Una buena suerte Para William Calderón Los hombres con mucho cariño Y respeto Y ojalá esta presentación En el show de las estrellas Le abra muchas puertas No solo en Colombia Sino también A nivel internacional Música del llano William Calderón Y su agrupación musical ¡Adelante! Para todas las mujeres De San Luis de Gaceno Mi Laurita Todas las Lauritas De San Luis Santa María De Boyacá y Colombia Con gran cariño Hoy busqué con gran ternura En mi pecho aquel jardín Para cortar un manojo De los versos más bonitos Especiales para ti Y esta dulce melodía Que armonizó mi existir Conjugada con mis versos Se ha convertido en canción Como un regalo sutil Y todo el llano Te envió fragancia Delirios Y el trinar de pajarillos Para verte muy feliz Te lo mereces Eres un ángel divino Una estrella en mi camino Y mi motivo de vivir La canción se la compuse A mi hija Laura Estefanía Calderón Arriba las mujeres De San Luis de Gaceno ¿Dónde están los caballeros? Quiero pedirte perdón Si un día me alejé de ti Fueron cosas del destino Pero estar siempre contigo Fue lo que me prometí Luego ahora en adelante Mi lucha es tu porvenir Y allá en la universidad Por tu sana formación Es el camino a seguir Te quiero mucho Eres mi mayor relirio Mi Laurita consentida Y lo más grande Que hay en mí Diosito santo Eres el guardia bendito Protege siempre a mi niña De todo mal y sufrir Te quiero mucho Eres mi mayor relirio Mi Laurita consentida Eres el guardia bendito Eres el guardia bendito Protege siempre a mi niña De todo mal y sufrir Eres el guardia bendito paz que nosotros los colombianos estamos añorando por medio de mi música y mi talento. Además está muy cerca la paz para Colombia Ojalá que así sea don Jorge porque necesitamos pasear tranquilos por los campos de Colombia y generar desarrollo en el turismo Colombia es muy bonito y desafortunadamente de pronto por la violencia no lo podemos conocer o no podemos ir a cierto sitio Una canción ya para el cierre de su presentación Esta canción para todas las mujeres de San Luis de Gaceno mi desvelo de esas mujeres que lo desvelan siempre a uno con esa belleza esa belleza que en San Luis de Gaceno es incomparable como usted puede ver don Jorge todas las mujeres que están acá son muy bellas lo desvelan a uno y por eso tengo que estar acá en San Luis de Gaceno cada ratito para observarlas para contemplarlas y quererlas si se dejan querer Claro que sí además para nutrir su carrera artística inspirarse en ellas para crear canciones Claro la fuente de inspiración para uno como compositor las mujeres lógico romántico puede uno componer una canción como lo puede decir también de despecho ¿cierto? porque así es el amor así es la vida y estas cosas siempre suelen suceder en todas las relaciones y eso es lo que nos motiva para seguir viviendo para sufrir para ser alegres las mujeres nos llevan a que uno componga las canciones de esta forma y las plazne en los trabajos discográficos adelante William Calderón en el final de su presentación hoy en el show de las estrellas desde San Luis de Gaceno en el oriente del departamento de Poyacá de San Luis de Gaceno la bulla como estrella matutina que resplandece en el cielo imposible de alcanzar aunque se ve no tan lejos reluciente y majestuosa se pasea en el universo con ella yo te comparo princesita de mis sueños cumplir con tus pretensiones quisiera ser el primero pero así no lo ha querido el destino traicionero eres pureza encantada cual manantial veranero florecita de cayena que perfume el llano entero tierna brisita que pasa y besa el rocio mañanero el palmar y la cañada la laguna y el estero la cora, cora y chusmita el turpiado y el azulejo conmigo te enviaron todos un arrullo y un te quiero a ver donde están estas mujeres un beso grande para todas y la gente que le gusta la música llanera donde están y la gente que está Desde que te conocí, mis tristezas y lamentos, que atormentaban mi vida, sin tener ningún consuelo, se fueron yendo toditos, enredados con el viento. Tu belleza embrujadora cautivó mi pensamiento, no quisiera que en los años marchiten tu cuerpo espelto, y así perdures por siempre cual angelito del cielo. Te profeso mi amistad por los años venideros, no quiero verte sufrir, si sufres yo te consuelo, con tal de verte feliz, ese será mi desvelo. Cuídate de esos malignos, que deambulan por ahí sueltos, tratando de aprovechar tu ingenuidad y tu cuerpo, mándalos para el caragua que coja un fundamento.